Te gusta que te alarga la más Y yo no te daré ese gusto Me gusta, solo puedo negar Que lo confieso y es muy justo Y otra cosa te diré Que tu cuerpo me excita tanto Y a veces ya no sé qué hacer, no Te juro que ya no me aguanto Y a veces ya no sé qué hacer, no Te juro que ya no me aguanto Caprichosa, eres tan caprichosa Ya como de luna quieres manipularme Solo por ser hermosa Caprichosa, eres tan caprichosa Pero conmigo no vas a poder jugar Chachaban y goza Eres muy linda y eso no Y significa que se brindan todos Por tu belleza angélica A mí no me harás Y otra cosa te diré Que tu cuerpo me excita tanto Que a veces ya no sé qué hacer, no 被殺á, no Es una caprichosa No 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 Gracias por ver el video